hermosos de la vida namaste mi ser se inclina ante tu ser que lindo que estemos juntos que lindo que tengamos otra reunión bueno esperemos que esta reunión no es que valga la pena valga el esfuerzo valga las ganas valga el tiempo que estamos acá vamos a comenzar por perfumarnos como siempre un en choy justo justo es el perfume en choy barcelona es exquisito es una fragancia muy rica no es tan conocida les pido disculpas lo que pasa que disfruto mucho que estemos juntos al aire bienvenidos amores de la vida bienvenidos de verdad bienvenidos a un nuevo programa bienvenidos a algo más que podemos llegar a cambiar en la vida podemos porque nos va a pasar a todos esto bueno qué tema hoy que vamos a tener esto me parece que es tan obvio no es tan obvio las obviedades las peras grulladas pero grullo es un filósofo que todavía no sabemos si existió no que es aquel que decía obviedades las obviedades no son tales amor sino nuestra vida cambia el ego el ego está muy loquito pero está muy loquito el ego está muy exacerbado si nos fijamos fíjate qué es lo que pasa cuando discutís con alguien en la calle fíjate acercamos la silla eh moniquita ay bienvenida mónica querida bienvenida silvia fíjate qué es lo que pasa con la gente en la calle en todos lados con la gente en la vida cómo está el ego está terriblemente exacerbado está terriblemente loco Miriam do nacimiento bienvenida Miriam amores qué es lo que estamos haciendo qué es lo que nos está haciendo el ego desde qué lugar nos estamos manejando con el ego si me ven que párpadeo ya sabe el problema que tengo en la vista por ahora porque seguramente en este tiempo tan milagroso que es el espíritu santo nos va a ayudar a resolver todo bueno qué frase hoy te voy a pedir que la pongas que la vayas escribiendo mateo para que lo podamos escribir en el tema ahí ya la pusiste amor mira dime lo que pido te pedí mateito que pongas la frase y es lo que me estaba faltando dime lo que pides y te diré lo que careces es una frase de este espacio como que el amor te acompañe como que la comprensión te hace libre como todas las frases que tenemos desde este espacio dime lo que pides y te diré qué es lo que careces es la frase del día de hoy qué es lo que vos estás pidiendo pensalo amor los fragancias amor de fragancias te amo fragancias nos acabamos de perfumar llegaste tarde justo en barcelona es el perfume de hoy y no estamos haciendo la publicidad dime lo que pides y te diré lo que cara es lo que careces qué es lo que vos estás pidiéndole a tus padres a tu pareja a tus hijos a tus amigos en la vida yo pido que me respete pero mira qué loco esto es una frase para bucear 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 y dulcear cuanto más buceamos en esta frase más no vamos a comprender amores qué es lo que necesitamos comprender pensalo pensalo por un momento abrí tu cabeza abrí tu corazón abrí tu alma amor hoy podés abrirla hoy estamos encarnados estamos aquí y ahora hoy podemos hacerlo va a haber un momento que no podamos hacerlo hagámoslo ahora amor qué es lo que estás pidiendo silvina dice feliz escucharte es uno de esos días medio bajón amor fíjate vos qué es lo que estás pidiendo silvina querida pensalo pensemos todos amores qué es lo que pedimos qué es lo que te pido siempre qué es lo que le pido a mi pareja a mis padres a mis hijos a mis amigos qué es lo que yo estoy pidiendo a ver esto que parece tan sencillo es simple ahora no es sencillo es extremadamente complicado esta complicación amor mío nos lleva a la locura la locura nos lleva al no ser el no ser nos lleva a la no vida y ahí empieza toda la pelotudeza te amo que nos pasa siempre qué es lo que pedís pensá 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 amor amor mío pensá qué es lo que vos le pedís a los demás esto te va a costar mucho porque el ego choca acá realidad e ilusión cosas que creemos que son simples porque son simples cosas que creemos que tenemos manejadas en realidad ni siquiera sabemos que existen volvemos a la tontería viste que el sol sale todos los días la verdad que no está en el mismo lugar nosotros vivimos dando vueltas alrededor del sol ahora qué es lo que vos estás pidiendo pensalo amor pensalo pensalo mi vida qué le pedís a los demás qué le pedís que hagan los demás lobe fragancia lobe fragancia ponemos nombre amor por favor te lo pido poneme me llamo no pedís agradeces bien amor bien yo comprendo que agradeces todo lo que no se agradece se pierde programa de agradecimiento pero lobe fragancia seguro que alguien estás pidiendo cosas a tu pareja a tu hijo a tus padres a tus amigos a alguien yo quiero que me den tucu 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 ahora mira que Liliana querida Lilianita gracias amor fíjate Lili que algo vos siempre pedís siempre pedimos esta es una frase nueva en este espacio la hoy internet no se hace doctos pero de verdad te digo hasta podés operar del corazón por interés Liliana a mis hijas le pedís favores bien amor eso es lo que vos careces fíjate que loco esto que parece tan simple si yo pido algo es porque no lo tengo dame lo que te pido no te estás dando cuenta no nos estamos dando cuenta que eso es lo que carecemos es muy loco amor te pido que lo pensemos un poco si yo te pido plata es porque no tengo plata si yo te pido amor es porque no tengo amor ahora no somos conscientes de eso amor mío te pido que me ames te estoy pidiendo amor te pido que me hagas el favor es porque yo no me hago favores es muy fuerte amor mío hola María Marta nos saluda así que te saludamos todos María Marta es muy fuerte amor mío esto intenté encontrar esta frase por internet y la frase que se le acerca desde otro lugar que algunos la podemos llegar a conocer dime de qué presumes y te diré de qué careces esto es mucho 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 más simple amor dime lo que pides y te diré lo que careces esto que parece una pelogrullada esto que parece tan obvio obvio cuando haces una pregunta obvio y ese obvio me tiene hasta acá me llenó la capocha el obvio vos sabés que fumar te mata obvio obvio que no lo sabés porque si no no fumarías vos te creés que sabés se comprende amor entonces volvamos a esta frase tan loca noelia querida dice es algo así como lo que pedimos es lo es lo que mendigamos o necesitamos noelia querida pensa esto amor pensa lo que le pedimos al otro pensa lo que le exigimos al otro muchas veces lo pedimos muchas veces lo exigimos te exijo tal cosa te pido tal cosa sabemos que es algo que nos corresponde que nos tiene que dar no vayamos hasta ahí cuando yo pido algo porque no lo tengo mi vida si te pido plata es porque no tengo plata ¿se comprende? pensalo en cualquier en cualquier parte de la naturaleza amor mío todo lo que pedís es lo que no tenés ¿qué es lo que vos le pedís a los demás? ¿qué es lo que le estás pidiendo? seguime mi vida te amo de verdad que te amo gracias por existir gracias por estar ahí estamos encarnados en un momento en un instante en la eternidad y estamos compartiendo este momento para mí es sagrado para mí es muy importante y si para vos es importante wow el universo nos bendice con todo ¿qué es lo que vos pedís? ¿qué es lo que le pedís a los demás? Peti yo pido operarme hace 17 años que espero por mi operación en realidad amor mío Peti no estás pidiendo operarte si vos te hubieras querido operar ya te hubieras operado amor es sumamente simple las cosas son simples la vida es simple y vos pedís operarte carecés de operación siempre amor ¿se entiende? ahora vos estás buscando operarte encontrado operarte tenés mi whatsapp mateito pobre el whatsapp ahí para que me mande un mensajito y podamos ayudar con esta operación como corresponde Francisco saluda Lilianita yo al universo le pido tener salud amor paz así que yo no sé si me equivoco amor vos le pedís salud es porque no tenés salud le pedís paz es porque no tenés paz ¿se entiende amor? todo lo que pedimos es lo que carecemos si yo te digo universo dame paz es porque no tengo paz si no, no te pido paz si no digo tengo paz hay una anécdota muy linda de Gandhi Gandhi con un profesor ¿viste? Gandhi es uno de los locos más volados más volados del universo un tipo absolutamente loco un profesor le dice mira si alguien te da una bolsa de dinero pero llena 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 de dinero y una bolsa de sabiduría ¿vos qué elegís? no, yo elijo la plata le dice Gandhi él le dice el profesor pero sos medio tonto ¿por qué? ¿por qué? tenés que pedir el dinero y Gandhi le dice no uno pide lo que no tiene yo sabiduría tengo entonces lo que te pido es plata dime lo que pides es hermosa esta anécdota para ahora y te diré qué es lo que padeces María Sandra recién se conecta ¿cómo tenemos que pedir? no mi amor te equivocaste de programa es eso y tenemos que hacer un programa para pedir ver cómo pedir es muy loco también entonces amor cambia ahora Mateito volví a poner el título del programa porque gente que recién llega no sabe de lo que estamos hablando gracias Mateito dime lo que pides y te diré qué es lo que careces es muy loca esta frase no comprendemos no comprendemos no comprendemos no comprendemos la vida realmente vamos a empezar a escucharnos no sabemos escuchar menos amor mío sabemos escucharnos escuchate te suplico amor que te escuches y te vas a dar cuenta dime lo que pides y te diré qué es lo que careces esto es simple fíjate qué es lo que le decís a los demás amor qué es lo que pedís a los demás qué es lo que exigís qué es lo que le pedís al universo qué le pedís a tus parejas qué le pedís a tus hijos qué le pedís a tus padres te pido respeto entonces bien amor si pedís respeto careces respeto Silvia y cuando alguien te pide se me fue Silvia volvemos acá Silvita amor cada vez que vos pedís algo es lo que te falta se entiende mi amor mi mamá me pide que vaya a verla y no tengo ganas le pido paciencia ahí está no tenés paciencia a vos amor ahí está Silvita yo le pido a mi madre paciencia es lo que a vos te falta se entiende amor no digo que esté bien o esté mal fíjate todo todo lo que le pedimos al otro y nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos falta se entiende amor parecen obviedades pero no son tan obviedades francisquito escuché a muchas personas que piden amor carecen de amor propio no hay amor propio amor ajeno amor mediano amor al hijo amor al perro hay amor y si vos pedís amor no tenés amor mi vida yo te pido amor escuchá esto te pido amor yo te pido plata ¿por qué te pido plata? y porque no tengo si fue a millonario no te pido plata ¿por qué te pido amor? porque no tengo amor si yo tuviera amor no te estoy pidiendo amor ¿se comprende mi vida? Lilianita sí, entendés que lo que pedimos lo carecemos Araceli sé mis carencias y pido justicia porque me falta justicia sí Araceli ahora ¿quién puede hacer justicia Araceli querida? ¿quién amor? ¿vas a empezar con una lista? ¿hablar 18 años? la injusta sos vos amor te tiras los pelos te agarras los vestidos te amo Araceli amor mío la que no se da justicia sos vos no es otro yo entiendo que pedís justicia porque carecés de justicia y carecés de justicia porque vos no sos justa lo estás queriendo ver afuera ¿se entiende amor? Miriam lo que pido primero tengo que entenderlo ojo con lo que pedís ojo con lo que pedís Miriam conozco un chico que dijo Dios yo quiero juntarle al pala tiene cuatro perros que le cagan al patio y la junta en pala ojo con lo que pedís amor mío sí mi vida siempre lo que pedís pensalo pensalo un momento nada más siempre lo que pedís es lo que carecés porque si no no lo pedís ¿se comprende mi vida? esto que parece tan simple en realidad no es tan simple amor todo lo que vos estás pidiendo está la computadora que se mueve todo lo que vos estás pidiendo es lo que vos carecés amor mío todo lo que vos pedís es lo que carecés si te pido amor dame amor ¿por qué te pido amor? loca porque no tengo amor si no te pido amor si ya tengo amor ¿por qué voy a pedirte que me des amor? quiero que me ames ¿sabes por qué quiero que me ames? porque yo no me amo si yo me amo te voy a pedir sello atención tiempo plata cualquier cosa que no tenga vos no vas a pedir lo que tenés si vos tenés puesta una bombacha un corpiño un calzoncillo no vas a pedir dame un corpiño porque ya lo tenés dame un calzoncillo ya lo tenés puesto y si no lo tenés lo vas a pedir ¿se entiende mi vida? es muy fuerte esto por favor de verdad que no te amo tanto te amo te amo porque estás ahí porque existís porque estamos compartiendo en este momento nosotros tenemos una conexión que se denomina relación santa a través del curso del milagros en esta relación santa no interviene el ego Araceli fui lo más justa como buena virginiana incluso conmigo mismo pero la justicia de los hombres no Araceli disculpame primero que seas virginiana leonina si sos de escorpio y te defendés con la cola es otro tema no amor no tiene importancia eso lo que vos pediste no lo tenés vos pedís justicia no sos justa con vos amor ser justa significa de que vos sabés que sos el ser más maravilloso de todos tus universos no estás viendo lo que pasa en otro lado si lo estás viendo y pedís justicia pedís justicia pedís justicia porque no la tenés y si no la tenés es porque no sos justa con vos amor ¿se entiende? pensalo Araceli pensalo yo sé que esto es muy fuerte y que ya estamos en otro nivel al principio no se va a comprender cuanto más buceás en esta frase más la vas a comprender me recuerda mucho una frase muy hermosa de los lamas que me la enseñó Claudito María Domínguez Claudito Luisito Odolitos Chotos que nos Ito Ito Ita Susanita Silvita amor otra de las frases todo lo que no se agradece se pierde cada vez que buceo en ella sigo encontrando cosas ahora te voy a dar una frase nueva en este espacio dime lo que pides y te diré qué es lo que careces vos cuando le decís a alguien quiero que me ames qué es lo que te está faltando quiero que me respetes qué es lo que te está faltando es lo mismo mirarlo de esta forma grosera quiero plata quiero plata quiero que me des plata ¿por qué? ¿por qué no tenés plata? ah sí simple chá 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 dame plata me voy a shopping me voy a comprar está todo bien amor dime lo que pides y te diré qué es lo que lo que careces Araceli dice siempre fui la más justa pido justicia no fuiste justa amor eso es lo que vos te crees y acá está donde tenemos que bucear en esta frase mirá Araceli si fuiste justa realmente mirá si vos hiciste justicia con vos en tu vida mirá si te trataste como el ser más maravilloso de todos los universos ¿se entiende mi amor? Lilianita merezco algunas cosas y agradezco estar aquí ahora siempre queremos algo o pedimos algo sí Lilianita lo que carecemos es lo que pedimos esto que parece una pelogrullada o una obviedad no lo es amor no lo es porque pedimos sin saber que estamos pidiendo ejemplo quiero que me ames estás pidiendo amor porque no tenés amor ¿se entiende mi vida? y pensás equivocadamente que el amor te lo va a dar al otro y a través del amor del otro vos vas a tener amor nunca amor el amor te lo tenés que dar vos no existe que te dé el amor el otro el otro te ame maravilloso que vos no quieras tener una relación sin amor sin amor me parece maravilloso pero el amor te lo tenés que dar vos no te lo puede dar el otro estamos tan locos que pensamos que yo no tengo amor porque vos no me lo das mira que loco dime lo que pides si te diré que es lo que careces ¿se entiende amores míos? ¿se comprende esto? ¿qué es lo que vos pedís a los demás? pensalo pensalo por un momento abramos la mente estiremos abramos la mente después vamos a abrir las alas para volar ¿qué es lo que vos habitualmente le pedís al otro? pedís que te respete pedís comprensión quiero que me comprendan eso es lo que te falta claro yo lo estoy pidiendo no amor ahí está la gran trampa del ego fíjate que no ahí está la gran trampa del ego vos pedís comprensión porque vos 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 tus alitas tu ojito tu infinito no comprendés querés que te lo dé el otro no te lo puede dar el otro amor quiero que me comprendan que estás pidiendo comprensión amor mío comprende vos y no le vas a pedir al otro que te comprendan si el otro no entiende lo que digo qué sé yo ¿sabes cómo se llama el otro? el otro y lo que al otro le pasa es que el tema del otro entonces el otro jamás jamás de los jamases te puede dar aquello que vos no tenés mi amor porque te lo tenés que dar vos es lo mismo que le pidas que el otro te haga feliz es lo mismo que pidas que el otro te respete es lo mismo que le pidas que el otro te trate bien ¿se entiende mi vida? ahora ahí vienen las preguntas locas tonto aisladas entrelazadas y si el otro no me respeta qué sé yo patearle las tarlipes así de sensible Adrián cito cómodo para saber si en algún momento me enamoré de alguien amor y enamoramiento son dos cosas distintas desde el amor lo vas a saber siempre amor por cómo estás el enamoramiento es un estado el amor es una fuerza y lo vas a sentir Adriáncito no 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 hay no se puede explicar esto amor es como que si estuvieses arriba del sol y te vas destruyendo quemando y después venís y explicas no no hay unas palabras que podamos decir hay uno dos tres lo vas a sentir amor mío despreocupate que lo sentís sentís esas maripositas sentís esas ganitas lo sentís mi amor y el amor también lo sentís es es algo que siempre está todo bien cuando tenés celo estará con otra con otro qué estará haciendo me querrán eso no es amor eso es locura mi amor querido ¿se entiende? Lilianita el ego es el inconsciente no amor no amor el ego es la parte jodida que tenemos es la parte loca que tenemos el ego te lleva a las guerras el ego te lleva se mató más gente en nombre de Dios que en todas las guerras juntas el ego se cree que es Dios yo ego te juzgo te condeno porque yo soy Dios no amor eso es locura olvídate amor mío ¿se entiende mi vida? es muy simple ¿qué es lo que le pide el Putin de San Petersburgo a Ucrania al mundo? todo lo que le pide es lo que él no tiene y hace la guerra y te mata te viola todo para conseguirlo ¿se entiende amor? en este aunque estemos aunque estemos los maduros en Venezuela aunque hay dictaduras aunque hay guerra en Ucrania en la historia de la humanidad es el momento mejor que tenemos aunque ocurren estas cosas si a vos porque no te tocó tenés razón amor tenés toda la razón del mundo ahora nosotros que no nos pasa eso evolucionemos tenemos la gran posibilidad comprendamos la comprensión te hace libre otra frase de este espacio decime qué es lo que estás pidiendo y vamos y vamos a ver de qué es lo que careces y ahí lo vas a poder resolver nunca te diste cuenta yo mira que lo cuesto pensalo amor nadie me conoce yo pido que me valores sí amor está bien está bien lo que estás pidiendo lo que estás necesitando es vos valorarte no es el otro no te puede dar el otro nos saluda Patricia hermosa Patricia re bonita se hermoso gracias todos todos los que estamos acá conformamos un solo ser un ser hermoso que cada día va adquiriendo más sabiduría cada vez que nos juntamos acá nos conectamos las mentes se conectan a través de esta conexión que lo denominamos relación santa nos conectamos con el universo cada vez que nos conectamos el universo nos hace más sabios en esa sabiduría está el amor y en el amor estás vos amor mío ¿se comprende? entonces amor mío ¿qué es lo que estás pidiendo? escuchate escuchate por Dios no estamos acostumbrados ni a escuchar vamos a hacer un programa especial de escuchar no sabemos escuchar y no sabemos parezco dumbo ya decime decime ¿qué es lo que estás pidiendo? y con total seguridad te voy a decir ¿qué es lo que estás careciendo? pero no soy yo quien te lo digo amor sos vos misma vos mismo que estás buscando el control del aire pido disculpas ¡hace mucho calor! dime ¿qué es lo que te estás lo que estás pidiendo? y escuchate amor te voy a decir ¿qué es lo que careces? pensalo decime decímelo a mí decímelo a mí y al escucharte te lo decís a vos yo pido que me respeten muy bien amor mío muy bien te amo vamos a escucharnos dale yo pido yo pido que me respeten yo pido me respeten no me tengo respeto amor entonces carezco de respeto ¿qué es lo que tengo que hacer? escucharme me escucho y comienzo a respetarme con lo cual ya solucioné todo ¿se entiende? Adriáncito estoy en pareja pero veo que me falta algo para llenarme ¿cómo hago para llenar ese vacío? no confío mucho en la pareja bien amor gracias Adrián por compartir te amamos Adri vamos a desglosar esto como podamos estoy en pareja pero me falta algo para llenarme no sé come más toma más agua la pareja no te puede llenar amor vos estás esperando Adriáncito que te llene la pareja no es quien te puede llenar ¿se comprende amor? yo hace que confíe dame esto dame la cola dame lo que quieras y yo voy a estar soy amoroso entonces amor lo que vos le estás pidiendo al otro te falta a vos seguimos Adrián no confío mucho en la pareja Adriáncito la respuesta la tenemos en las dos primeras palabras siempre después podés hablar 18 años vamos a ver esta frase te amo Adri nos ayudas a todos no confío mucho en la pareja coma y seguís porque mi pareja lo que hace yo no confío porque las amistades y seguís habla 18 años seguidos dos palabras no confío a vos te falta confianza le pedís a tu pareja que te haga que te dé confianza te amo Adri careces de confianza amor sos vos no es ella le estás pidiendo al otro Adrián gracias gracias por esto nos estás ayudando a todos a mí por supuesto también le estás pidiendo al otro Adrián mío lo que a vos te falta no tenés confianza amor y le pedís a tu pareja que te dé confianza pensás que tu falta de confianza pasa por la pareja es tu falta de confianza fíjate mi amor no confío no confío por dos palabras no confío ¿se entiende amor mío? Sergio querido ¿entendés todo? pero estás en un momento que no sabes lo que quieras y a veces es desesperante sí mi amor Sergio Paz mira tu apellido Paz tu apellido te lo dice amor lo que querés es Paz Sergio ¿de quién depende tu Paz? ¿de este de aquello de aquella o depende pura y exclusivamente de vos Sergio querido tu apellido te lo dice amor absolutamente simple amor mío estás desesperado desesperado trae la paz ¿de quién depende tu Paz? ¿de que tu pareja te sea fiel? ¿de que tus padres de que tus hijos de que tus amigos de que te entiendan? no amor depende de vos depende de vos mi vida en paz vas a ver qué es lo que querés no vas a estar desesperado esto es un es un chiste desde ya lo digo hicieron en el congreso que estaban regalando frutas todo y estaban los vendedores de peras que regalaban y le robaron todo ¿qué les pasó? quedaron desesperados disculpas entonces amor tu paz depende de vos estás desesperado como los vendedores se entiende mi vida siempre lo que pedimos es lo que no tenemos mirá que loco estamos empezando a ver juntos gracias gracias amor te amo gracias por comprender gracias por estar pensá lo que pedís pensá lo que pedís ¿qué le estás pidiendo a los otros? ¡hop! ¿qué le estás pidiendo a los otros? les estás pidiendo respeto paciencia ¿qué le estás pidiendo? Sergio gracias amigo es cierto gracias por tanta dulzura la verdad me encanta como no soy nada sutil desde saludar a un paciente por el día del cornudo hasta otras cosas un día le dije a alguien tardó tardó un año en entenderlo le dije tu mujer se fue con tu mejor amigo no Luis no no sí mi vida no Luis sea mi amigo pero no era mi mejor amigo sí mi vida ¿desde cuándo? desde que se fue con tu mujer entonces lo entendió bueno yo amo te amo por eso te digo las cosas así porque amor y humor para mí van de la mano gracias gracias por comprender amor gracias Sergio por pensar que tengo dulzura te amo fíjate lo que estás pidiendo es tan simple amor es simple vamos a resolverlo hoy aquí y ahora no tenemos el único tiempo que tenemos es el presente vamos a divertirnos en este programa amor mío vamos a descubrir cosas locas ahora vamos a resolverlas también para eso estamos pensá pensá amor amor mío porque sos mi amor por eso te trato así pensá que es lo que pedís eso es lo que te hace falta datelo datelo amor yo le pido respeto al otro y le seguís y vos no me respetas amor el otro no te lo puede dar porque lo que le estás pidiendo al otro te lo tenés que dar vos pensá que es lo que pedís siempre ay yo les pido paciencia a mi madre te estás hablando a vos no al otro te lo estás pidiendo a vos no es tu madre la que te puede dar paciencia amor sos vos porque otro no te lo puede dar ¿se entiende? pido que me entiendan te lo estás pidiendo a vos amor cuando sentís que no te entienden eso es real lo que ocurre chiquitico chiquitico como dicen los hermosos venezolanos de la vida te lo estás pidiendo a vos quiero comprensión y grita si tenés toda una vida de incomprensión tenés razón tenés razón ahora te lo estás pidiendo a vos hablando de la razón bueno vamos a contar el cuentito de los monjes que es muy 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 interesante ¿no? como para que podamos comprender un poquito más cómo ocurren las cosas en la vida como para que podamos resolverla como para que puedas amarte con menos trabas con menos trabas no trabas reales o sea no los trabas con menos trabas que te puedas comprender amor van tres monjes dos adelante y uno atrás y van meditando los dos de adelante en los capanga el de atrás el más nuevo van caminando así meditando y uno le dice al otro cuidado hermano y lo empuja al otro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? cada monje imagínate y agarra con las manos así se baja y agarra un caracolito le dice mira hermano te ibas a pisar un caracolito por Dios le he salvado la vida al caracol entonces lo pondré aquí con las lechuguitas para que el caracol retoce en paz y siga su vida y el otro monje le quedó medio la yugulada así entonces le dice hermano sí hermano loco está todo bien me tiraste la merda vino qué caracolito qué agarraste pero ¿sabes qué? lo pusiste con las lechuguitas las lechugas las plantas el hermano Francisco que se rompe el tuje todos los días para que nosotros loco comamos lechuguita este caracol de merda va a babearla va a dejarla todas cagadas se la va a comer no pero no vas a comparar una vida con otra sí son vivos y van discutiendo como no se ponían de acuerdo dice vamos a verlo hermano sabio vamos y van los tres hermano sabio sí hermano le podemos hacer una pregunta sí hermano cómo no mire yo quiero que sepa yo iba caminando y viene este me empuja y agarra el caracolito dice salvé una vida o lo pongo en la lechuguita y le pone la mano así hermano sabio se queda meditando porque el hermano sabio ya sabía todo se queda meditando quince minutos cerrando los ojos a los quince minutos abre los ojos y lo mira y le dice tenés razón el otro hermano le dice hermano sabio puedo preguntar yo sí hermano resulta que este que caracolito que esto que agarra que lo puede la lechuguita pero loco la lechuga hermano Francisco se rompe el tujen y este caracol de merda va a comer la lechuga porque va a ver y el hermano sabio le pone así la mano adelante ahí se queda meditando veinticinco minutos lo mira y le dice tenés razón y se van discutiendo que yo que este y el tercer hermano le dice hermano sabio sí loco yo sé que soy nuevo que no tengo muchos derechos acá pero te quiero hacer una sola nada más sí como no hermano puedes hacerla loco yo no entiendo resulta que este caracolito que agarra vos ponés la mano le decís tenés razón te queda quince minutos el otro viene también ponés la mano y le decís tenés razón y en ese momento hermano sabio le pone la mano y lo deja callado esta vez para darle una buena respuesta se quedó meditando una hora al abrir los ojos lo mira y le dice tenés razón entonces amor mío es muy importante este cuento pensalo todos tenemos razón no pasa por un tema de razón porque desde donde lo veamos si yo le pregunto quién sos vos 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 que estás ahí a tu expareja que me va a decir y le voy a decir tenés razón y si yo te pregunto a dos quién es tu expareja también te voy a decir tenés razón entonces amor no es un tema de razón vamos a dejar la razón para otro programa amor qué es lo que te falta te gustó el cuento María Marta gracias amor es muy fuerte María Marta es muy fuerte porque ahí te vas a dar cuenta si vos este cuentito lo aplicás en la vida te vas a dar cuenta de que es el tener razón es absolutamente Alejandra guacha me dice tener razón es así amor es así amor mío todos tenemos razón ahora mira que loco esto ya estamos en otros caminos qué es lo que quiere el ego el ego no quiere sanar el ego quiere tener razón pensa esto pensa esto cuando defendes tu posición cuántas veces defendiste tu posición te defendes de qué tenés francotiradores que te dicen posición te ataco en la mira o esto es imaginación y tú luchas por tener razón que defendes tu posición mira qué locura que tenemos estamos re locos veo mal tengamos locura linda tengamos la locura de la vida tengamos la locura de sentir tengamos la locura del ser en vez de la locura del no ser toda adicción viene para no ser y los adictos están re locos están locos de verdad tengamos esa locura sana esa locura del sentir esa locura del ser esa locura que te transporta a otros universos que ni siquiera tenemos idea amor mío qué es lo que estás pidiendo qué es lo que le pedís a los demás pensá pensá esto es muy fuerte hacete la pregunta che qué le pido yo a los demás pido que me escuchen tenés razón escuchate todo lo que estás pidiendo es lo que careces esta frase no está no está en ninguna parte es una frase nuestra porque este espacio es de nosotros entonces es una frase nuestra hagámosla amor hagámosla por favor ahí Mateito pone las redes por favor le pido que la vea que pongan un like si les gusta porque eso es lo que nos va a permitir que podamos seguir en este programa ya después van a pedir cafecitos no sé cuántas cosas qué es lo que estás pidiendo amor qué le pedís a los demás qué es lo que le estás pidiendo a los demás que te estén dando mi vida se entiende amor dime lo que pides te diré qué es lo que careces el ego el ego siempre quiere tener razón cuando se va este ego desencarnar te sigue después que desencarnaste volvés y volvés con el nivel de ego que tenías el ego imagínate un potro que es indomable de repente lo domás más lo domás menos desencarnaste y volvés con el mismo nivel de doma dura que lo dejaste así que corramos el ego cómo corro el ego dejando entrar el amor amor y ego no pueden coexistir no existe un poder débil no existe un amor odioso mirá que locura del odio al amor hay solo un paso la verdad que no no tengo idea qué es lo que quisieron decir con esa frase el odio es una cosa el amor es otra donde hay odio no hay amor y donde hay amor no hay odio mirá que loco ahora hay un paso la verdad que no amor son cosas que jamás jamás pueden coexistir quizás el agua y el aceite se pueden mezclar y en un momento se mezclan después se separan qué sé yo amor y odio no pueden existir estamos tan locos que hablamos de un amor odioso ¿se entiende? pensá amor mío pensá que es lo que estás pidiendo es muy interesante este ejercicio es muy interesante pensá que es lo que vos estás pidiendo en la vida en tu actividad laboral no en tu trabajo porque traba abajo como dice Claudito pensá que es lo que estás pidiendo en la vida quiero dinero te falta dinero amor quiero amor te falta amor mi vida ahora lo loco lo muy loco y acá tenemos la respuesta es que pensamos que el otro no lo va a dar el respeto vos me tenés que respetar no mi amor el respeto que estás pidiendo no te lo puede dar otro porque el único ser de todos los universos que se lo puede dar sos vos vuelvo volvé a poner la frase Mateo querido por favor siempre fijate qué es lo que estás pidiendo fijate escuchate si ya sé si yo pido respeto es porque quiero respeto y que carezco del respeto que vos me das no 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 amor ahí ahí tenemos la trampa es muy sutil malo es muy sutil entonces amor qué es lo que estás pidiendo yo quiero respeto yo quiero amor yo quiero que se me entienda yo quiero comprensión sí amor sí ahora mirá la locura lo que vos estás pidiendo en tantos lados no está en otros lados está en vos amor mío se comprende susanita hoy me cambiaste la vida me alegro que sea una vida más copada más mejor más disfrutable está re loco y re lindo eso mil gracias y es cierto en un solo día salí en tremendo bajón te amo y me amo te amo susana susana querida sos el ejemplo del amor y sos el ejemplo de la vida es tan simple amor mío es tan simple comprendamos la comprensión te hace libre ahora hoy te pido que vayas que te vueles la cabeza más allá ya tenemos una dinámica como para poder comprender esto que es muy fuerte es una de las frases más fuertes que he escuchado y que he creado esta porque es una creación decime lo que pedís y te voy a decir lo que careces simple amor que le estás pidiendo al otro lo que le pedís al otro que te falta quiero respeto a ver a ver amor quiero respeto tenés razón más que con los monjes que des respeto date respeto quiero respeto respetame respetame significa dame respeto mira que loco le exijo al otro que me tiene que dar lo que yo exijo que a mí me falta loca te falta a vos loco te falta a vos se entiende Beto la verdad es que tenés razón en cuanto pedimos será relativo a lo que damos o siempre pedimos más todavía no llegamos a ese punto Beto querido esto es así ¿qué es lo que vos le pedís al otro? lo que vos pedís es lo que te falta fíjate vos te pido amor amor Beto te pido amor ¿qué te falta? y me falta amor ya lo sé si ya lo sabes dátelo no jodas escuchate aprende a escuchar aprende a escucharte amor mío Silvina yo pido escucharte los lunes porque carezco de alguien que me haga reflexionar te amo Silvina te amo amor no mi vida no dice escucharme lo que pedís lo tenés siempre tenemos todo lo que queremos no lo que deseamos ese Silvinita dedicado a vos va a ser nuestro próximo programa porque no quedó muy claro siempre nos pasa todo lo que queremos más no lo que deseamos Nela dice como es adentro es afuera si amor siempre lo externo es un reflejo del interno ya hace 20 años que trato obesidad 30 disculpa ya me hice el pendejo me quité una década y siempre lo externo es un reflejo del interno cuando vos querés tratar tu obesidad externa no la trates el cambio es de adentro hacia afuera lo externo es un reflejo de lo interno pensalo eso es muy fuerte siempre lo externo es un reflejo de lo interno gracias Nela querida Adrián ¿y cómo hago para confiar en mí mismo y confiar más en mí? qué buena pregunta Adri ni siquiera tenés que hacer Adrián tenés que dejar de hacer es muy simple tenés que comprender la comprensión te hace libre muchos te dirían mira poné soltá tu desconfianza y ahí empezamos poné todo lo que querés soltá en el puño desconfianza desamor tucu 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 exparejas el pasado tengo todo acá soltálo abrís la mano que tenés dedos no tenés nada que soltar tenés que comprender la comprensión es la que te va a hacer libre mientras vos pienses que tenés algo que soltar jamás lo vas a soltar porque no tenés nada que soltar es como que te diga che mi vida hacemos un favor cuando termine el programa llévame al elefante rosa que tiene el colmillo roto al veterinario a que lo cure Luis no puede curar algo que no existe tampoco puede soltar algo que no existe así de simple Marquitos desde Córdoba nos manda un saludo amo Córdoba Nela gracias a vos hermano querido gracias a vos amor mío se entiende amor es tan simple esto vamos a aprender a escucharnos y ahí tenemos el secreto de la vida cada cosa que decimos achacamos al otro no nos escuchamos te pido respeto te pido amor te pido comprensión te pido paciencia para cortarla para vamos a escucharnos por Dios te lo pido por vos te lo pido aprendamos a escucharnos ahí tenemos la respuesta y estamos pensando que la respuesta está en que el otro nos dé lo que le estamos pidiendo chifladura chifladura total amor mío escucha lo que estás pidiendo por favor te lo suplico escuchate que es lo que estás pidiendo y ahí y yo pido respeto muy bien ¿sabes lo que te falta? no respeto uy ¿y cómo hago? respetate ¿y cómo me respeto? a través de la comprensión ¿se entiende amor? ay qué lindo tantas gracias se están dando Daniela Mónica esas gracias esos corazoncitos y ese amor que me están dando chicas y chicos de verdad que los amo de verdad que nos amamos este amor nos enaltece a todos este amor nos enaltece a todos yo te pido amor si me lo das te lo das si te lo das todos nos enaltecemos ¿qué es lo que pedís al otro? ¿qué le estás pidiendo? ¿qué cosa oculta y qué te está nevando el otro el otro que tiene ahí que vos tenés que tomar y que te está faltando ¿se entiende amor mío? disculpe estoy buscando acá está estoy encontrando el perfume amo el perfume ya lo sabemos todos es exquisito el Barcelona Gusto es uno de los perfumes y no es conocido porque no es de una de las líneas más conocidas ¿qué es lo que estás pidiendo? eso es lo que te falta eh loco ya sé que me falta eso si yo pido es porque no tengo el que no lo sabe sos vos vos pedís esperando que te lo dé el otro Francisquito ¿a qué hora arranco? Claudio querido bueno los lunes a las 20 a ver Francisco no soy Claudio ni lo quiero ser Claudio es un ser que amo mucho no soy Claudio listo entonces fíjate ¿qué es lo que te está qué es lo que estás pidiendo amor? y te vas a dar cuenta que es lo que te falta sos vos que lo pide escuchate no nos gusta escuchar esto para el ego es una patada en las talipes por no decir en las bolas que no tenemos tanta confianza porque el ego no quiere que sepas pedí 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 decile decile que te dé respeto pedí el amor dale no ves que no te da pedí exigí a vos te pertenece el amor pedí 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 el ego no quiere que te escuches el ego te quiere engañar como te engañas siempre como nos engañas siempre amor siempre digo cuando estuve en la India con Claudito Claudio se va a la India ahora dentro de poco aquel que quiera ir suma eso al viaje de Claudio es es hermoso la India es hermosa yo me enamoré de la India y la India se enamoró de mí fue un amor de ambos a primera vista cuando el árbol que despertó Buda le dije loco tirame algo al arbolito le tiraste a Buda no seas egoísta le hinché las raíces al árbol me tiró una el árbol me dijo ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y Buda Luis? eso es yo que él sabe quién es y vos no esa es la diferencia que tenemos todos entre Buda sepamos quiénes somos Adrián ¿cómo hago para tener esas ganas de vivir y recuperar esa pasión que tenía hace unos años? bueno Adrián nunca la vas a recuperar esa pasión porque esa pasión ya no existe yo quiero tener esa pasión loco no existe ya descubriste descubrí tu pasión enamorate de vos empezá a disfrutar cada momento de tu vida ahora si vos querés recuperar algo que no existe estamos en problema es como que vayas al elefante rosa y quieras que te baile una chacarera no te lo vas a poder hacer amor yo quiero recuperar lo que perdí hace no amor no olvidate yo quiero ser feliz no ser feliz yo quiero sentir pasión sentí pasión quiero tener la pasión que tenía hace unos años olvidate no existe eso pero existió sí ahora no existe entonces deja de buscar algo que no existe ¿se entiende mi vida? por ahí querés algo que te despierte esa pasión mira que bueno quiero algo que me despierte esa pasión lo único que la puede despertar son vos y vas buscando y pidiendo persona hombre mujer no gato perro porque eso es zoofilia vas pidiendo que te despierte esa pasión nadie te la puede despertar mi amor careces de eso ahí cuando te das cuenta te lo das vos mismo mientras tanto nadie te lo puede dar y vamos por la vida pensando de que vos me podés dar dime lo que pides y te diré lo que careces es simple amor escuchate amor mío escuchate necesito que te escuches necesito que escuches necesitas escuchar para poder comprender pensar si escuchas o no este va a ser un programa pero heavy el de escuchar cuando alguien te está diciendo algo vos ya empezás a contestar o estás escuchando mira escuchame vos dejaste la llave te diga no pero vos perdes la llave siempre haces lo mismo no estás escuchando nada no estás escuchando nada mira no me digas que doble de golpe no pero yo te digo porque yo venía no estás escuchando estás respondiendo sin escuchar con lo cual no estás dando una respuesta verdadera es para otro programa porque ya se nos va este programa pensamos pensá quédate pensando que le pedís a los demás que es lo que vos querés que te den los demás eso es lo que te está faltando claro que me falta y yo quiero que me des eso por eso te lo pido sabes que amor no te lo puede dar el otro el único ser en todos los universos y multiversos que se lo puede dar eres tú y tú y solamente tú te amo amor mío namasté se nos fue el programa fíjate que es lo que te está faltando namasté que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente felices que el amor nos acompañe ahí tienen mi whatsapp por última vez rapidito rapidito en estos segundos y nos volvemos a ver el próximo lunes a las 20 horas que el amor nos acompañe namasté que el amor nos acompañe Gracias.